Y así lo recibía la afición, pero ¿cómo salieron al final del estadio Mario Camposeco los jugadores? Pues salieron abuchados del estadio, ¿por qué? Porque no pudieron ser capaces de conseguir 3 puntos en esta jornada. La presentación oficial ante el público acá en el Mario Camposeco, que se dio buena cantidad de público realmente en el graderío del estadio Mario Camposeco. Un equipo de Xelajú que decepcionó nuevamente al aficionado, que vuelve a creer en un proyecto y al final más de lo mismo. Al final pues Deportivo Malacateco hizo el mérito, aguantó muy bien, vino a defenderse, vino a hacer su partido y Xela por momentos pues que cayó en esa desesperación. Y con jugadores que bueno están por primera vez jugando en el Mario Camposeco y sabemos de que la presión del público pues les puede afectar de una u otra forma. Pero se hace el trabajo durante la semana y al final no da sus frutos, se hace el trabajo a puerta cerrada pensando en que el equipo de Xelajú Mario Camposeco pues va a tener un mejor desenvolvimiento. Y lo que pasó hace una semana en el inicio del torneo cuando le ganaron a Municipal, es la pregunta que se hace el público. Porque al final no convencen en esta jornada ante un equipo de Malacateco que se ha armado muy bien para el torneo y ahora pues vino a sacarle un punto al equipo de Xelajú Mario Camposeco. De nada sirve que ganen de visita y que no ganen puntos en condición de local. Era lo que se decía ahí al término del primer tiempo pues la gente empezaba a desesperarse y a dar sus muestras ahí pues de descontento prácticamente con la plantilla de jugadores. Y vaya si no, al final lo que se pudo palpar ahí por parte del técnico Ronald Lavala Gómez pues fue únicamente pues lo que defraudó a muchos aficionados. Porque pues utilizó un vocabulario y unas palabras que realmente pues dejan mucho que desear para un técnico como lo es pues el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Que cuenta con la mejor afición del país y no se vale que pues se den declaraciones y se hable de que no existe la afición del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Realmente pues son al final situaciones que vienen a molestar directamente al aficionado que asiste al estadio, que apoya, que cree en este grupo de jugadores. Que le da el respaldo al técnico de una u otra forma, pero realmente pues ahora sí se vio que le quedó grande la estructura al técnico Ronald Lavala Gómez. Vean las actitudes dentro del campo de jugadores que al final pues dejan mucho que desear. Muy poca llegada a la portería del equipo de Malacateco. Como reitero se trabaja puerta cerrada. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se planifica? Y al final en el examen pues de los días domingos y en este caso este día domingo acá en Quetzaltenango pues fue la decepción para el aficionado del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Si no existiera la afición de Quetzaltenango, le recordamos al técnico Ronald Lavala Gómez, pues ustedes no tuvieran trabajo. Y fue una falta de respeto las declaraciones al final pues del técnico Ronald Gómez pues hacia la afición de Quetzaltenango. Recordemos que hace una semana fue presentado el equipo y pues se hizo una juramentación directamente para el grupo de jugadores. Donde juraron respetar los colores de Xela, representarlos muy bien y bueno ¿Qué es lo que está pasando? Ahí está, se las dejamos. Terminó el partido 0 a 0. Xela pues acumula un punto más en el torneo y vamos a ver cómo le va porque el próximo miércoles va a visitar al conjunto del Deportivo Xuchitepeques. Habrá jornada de miércoles visitando al conjunto Venado y el fin de semana pues volverán pues a jugar en condición de visitante frente al conjunto de Antigua Guatemala. A ver qué sucede en esta semana pero realmente pues decepcionó al equipo de Xelajú nuevamente jugando en el Mario Camposengo ante una buena cantidad de público. Felicitaciones a la afición que vuelve a hacer acto de presencia al estadio pero realmente así no va para nada bueno esta situación. Y sí, se desnudaron muchas situaciones este día domingo en cuanto al rendimiento de jugadores de la plantilla que se tiene en el actual torneo. En mi vida no habrá más cariño que tú. Por eso Aceito Olmeca me dio galón como a mí me gusta. En edición conmemorativa, celebrando con orgullo los 75 años de Xelajú Mario Camposeco. Encuentra Aceito Olmeca, buscala en tu tienda o depósito favorito porque con Aceito Olmeca cocino como a mí me gusta. Patrocinador oficial de Los Superchivos.